Mi nombre es Andrés Felipe Pico, misionero del Verbo Divino. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una frase que nos regala la primera lectura de la liturgia del día de hoy, tomada del libro de Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 9. Entended todos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Es necesario que entendamos este comienzo de la lectura para darnos cuenta que a mí y a ti Dios nos necesita. Desde antes de nacer ya nos tenía destinados para una misión concreta que contribuye a la construcción de su reino. Él te necesita a ti, así como eres, con tu personalidad, con tus dificultades. El Señor te ha escogido desde el vientre de tu madre para cumplir en ti una misión. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la impaciencia, por los problemas. Muchas veces nosotros truncamos ese propósito que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas con nuestras dificultades internas, con nuestros miedos. Yo te invito para que utilices aquellas dificultades y esos miedos de tu vida como herramientas para ser más fuertes y así cumplir el propósito que Dios tiene en ti. Por ejemplo, el evangelio de hoy nos dice, que es tomado del libro de Juan, nos dice que Jesús de alguna manera expresa que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Hablando de Judas Iscariote, un discípulo tan cuestionado, a veces cuestionado sin misericordia por nosotros. Pero nos damos cuenta que hasta Judas, con sus problemas y sus dificultades, era necesario para cumplir el plan de Dios. Pues así como Judas era necesario para cumplir el plan de Dios, a veces las dificultades, a veces los problemas y a veces cuando se te destroza el corazón, todo ello es necesario para acercarte a Dios y para cumplir el propósito que tiene en tu vida. Pidámosle al Señor nos ayuda a encontrar el propósito, nos ayuda a encontrar la misión que nos tiene. Así con dificultades y problemas, seremos cada vez más fuertes.